Buenas noches, ¿cómo están? Espero que yo estoy, espero que estén bien. Yo lo estoy, bueno, si ustedes no lo están, algún día ya lo estarán. Bueno, no quería decirlo, pero me tocará decirlo. Siempre digo, el tiempo es el que da la razón. Y, como siempre, el tiempo me ha dado la razón. Hoy vamos a reaccionar a una tiradera que está un poco picante, es algo que se fue a lo personal. Y yo sabía que esto iba a pasar, solamente estaba esperando que el tiempo hablara, y hoy el tiempo habló. Vamos a escuchar la tiradera que Edgar Sopoque le hizo al JF y a Mainegi Flow. Pongan atención. Esto es rapa que repete a mí, a tú el que me rodea, estoy seguro que si jalo en el pantalón tú te meas. La corriente está muy fuerte, tú no aguantas la marea, como chota te cachamos y te rapamos a donde sea. Para ti, pa' que pelees, ponte los guantes mamagrano. Te peleo con una mano y de paso le di a tu hermano, asesino en la calle, conduciendo sin licencia. Te pusiste a menzóname, atente tú a la consecuencia. Aunque es heavy, la mujer JF da la mamada, la pusimos en cuatro patas y se quedó como si nada. Se me tragó la ñema, cantarilla defundada. Yo voy a llamarte Cromo pa' que te meta la espada. Señores, hagan la fila pa' que la matemos bien, pa' cuando me frena el hot, encuentre leche en el sartén. Esta nota que me di fue con un trago de cleren, pa' metértelo por culo si tú vas a querer también. ¿Qué se siente cuando vino el loco y te lo puso en China? Que puso a tu heaven 4 y te le rompo la vagina. Tu viste a punto a jolcarte, me lo dijo la vecina. Tres meses trancado en casa y después de eso no cocina. Yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando todos se hagan virao' que frenemos te Cromo y yo y te pisoteemos en lo pelao'. Entonces tú vas a venir como un perrito arrecotao', te metemos en lo pelpaso' y te mandamos pa' otro lao'. Siiii, se amo el huidero, puesto pa' lo mío, me planto con el que puedo. El movimiento lo apague y lo enciendo cuando yo quiero. Acimo RD, dándole para a los mamoneros. Siiii, se amo el huidero, puesto pa' lo mío, me planto con el que puedo. El movimiento lo apague y lo enciendo cuando yo quiero. Acimo RD, dándole para a los mamoneros. Ni apodan el gallo, porque en el rap me puse la espuela, por más que tu brinquisarte yo soy tu dolor de muela. Mejor llégale, alza oco que te trajo el loco, por más que tu brinquisarte yo le saco agua a tu coco. Deja el drama, envidia, hipocresía lo que esto aclama, un talento como el mío no lo ve ni hoy ni mañana. Hace tiempo están virao' en la esquina, me llaman pana, salen hablando de mí después que tanto me lo mama. A mí no me hable de este cromo, ese loco, yo somos hermano, es una guerra que pasó, me llegó que soy veterano. Si nos juntamos, JF que sería de ti, a tu mamá la vería pronto secándote los pipí. Ponte de los angulos, hasta en brujería con triculibes, vete un temor y viví pa' que pueda tirarme a mí. Massimo la está aplicando de odio, te está llenando, los niveles que cogí en YouTube no fue relajando. Mejor sigue en tu repuesto, el aceite se está acabando, dos botellas, gasolina y WhatsApp ya está publicando. Fuego pa' ti, fuego pa' JF viene, tu canción y tu talento me lo debe mama pene. Cuando tú mueves en la calle, quítate de los contene, no vayase que yo cante lo que a ti no te conviene. Si, se llama el ruidero, puesto pa' lo mío, me planto con el que puedo, inviento, lo apague y lo enciendo cuando yo quiera. Massimo RD, dándole para a los mamoneros. Si, se llama el ruidero, puesto pa' lo mío, me planto con el que puedo, inviento, lo apague y lo enciendo cuando yo quiera. Massimo RD, dándole para a los mamoneros. Llega el sofoque de este lado, misión cumplida, mancha negra, te cromo el silla, el menor la jute, unirnos melena, Dauri, controlando todo. Entonces, todo quiere decir que la hoja se acaba de voltear. Edgar Sofoque, que tenía una guerra con Tecromo el silla, la mancha negra y el menor la jute, ahora quiere decir que él está a favor de ellos. Incluso, lo que la música quiere dejar dicho es que él tiene colaboraciones con ellos. Entonces, él se le viró al JF y a Mayneji Flow. Esa separación se veía venir. Y lo dije en varios en vivos que están ahí en YouTube, lo pueden buscar. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta apretar asuntos y decían que yo me llené de odio. Y no fue que me llené de odio. Desde el principio he dicho, aquí esto de esta tiradera va a pasar. Todos estos pleitos van a pasar. Pero, ¿cómo ustedes piensan quedar con las personas? Porque eso es lo que tenemos que cuidar, nuestra integridad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se armó la guerra, se armó un lleva y trae, un lleva y trae. Y yo todo el tiempo me mantuve estable en mi sitio. No me moví de mi sitio. Muchos me tildaron de no se sabe cuántas cosas. Por ahí andan un sinnúmero de videos hablando de mí. Lo dije, no tengo que rebajarme con nadie. Porque al final el tiempo me dará la razón. Y eso es lo que el tiempo está demostrando hoy. Todo el mundo sabe que esto de YouTube, muchos viven en una competencia. Para mí esto es un trabajo y un medio de entretención. Empecé a hacer un sinnúmero de videos y siempre vivo variando contenido. Pero mi objetivo siempre ha sido ser una voz de las personas de aquí. Ahora, el que no lo crea de ese modo, allá él. Le dije a todo el mundo, principalmente a Mainegi, no se metan en esos líos. Yo creé un proyecto, el cual ya ha finalizado. Y por ese proyecto, todos se quisieron enganchar. Y como no encontraron la manera de engancharse, empezaron a atacarme. El proyecto siguió, yo nunca me detuve y el proyecto se finalizó. Ahora, ahora, a resumir la cuenta, el tiempo me está dando la razón de todo lo que yo dije en aquel tiempo. El tiempo está demostrando que sí, que es verdad. Que yo tenía la razón. Y yo no tengo que discutir con nadie, con nadie. Por eso se lo dije a todos. Incluso todo el que me tiró, todo el que habló mal de mí. Al final, ¿con quién fue que vinieron a hablar? Conmigo. Y siempre lo he dicho, y no lo he dicho de mala forma, para que nadie se llene. Siempre lo dije en buena forma. Dije, aquí, un día lo dije, se va a hacer lo que yo diga. No es que me estoy creyendo más ni menos que nadie. Simplemente que soy una persona que no se ha detenido y que me he convertido en una voz. Cuando dije, todo el mundo va a tener que pasar por aquí, tampoco lo dije de mala forma. Cuando una persona, cuando una persona, escuchen bien, cuando una persona deja varios kilómetros atrás, y yo soy el último que vive para acá adentro, para este hoyo, y rechaza a un sinnúmero de youtuber para llegar aquí donde mí, yo me siento feliz. Digo, donde hubieron tantas personas, tú me elegiste a mí. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando eso? Que el trabajo que estoy haciendo se está haciendo bien, no tanto por los views ni los likes, sino por la forma de hacer el trabajo sin malicia y sin rencor con nadie. ¿Que esta tiradera tuvo mucha mala palabra? Sí, tuvo mucha. Esa parte siempre hemos tratado de manejarla, pero eso es algo imposible. Una vez una persona me dijo, que me voy a reservar nombre, que son mil suscriptores. Y cuando yo entré a su canal, yo tenía más que él, y yo le respondo, mil suscriptores es la cantidad que tú no tienes. Tengo mil cuatrocientos y pico de suscriptores, gracias a Dios, humildemente. Un canal a punto de monetizar, gracias a Dios y a ustedes. Y hemos seguido trabajando, no solo para nosotros, sino también con las personas del barrio, los muchachos que quieren subir, los muchachos que se quieren destacar. Hay varios proyectos con los muchachos, se están logrando uniones que se creían imposibles. ¿Y por quién se están logrando? Por medio de este servidor. Se están haciendo cosas, vienen proyectos, vienen videos que también se creían imposibles. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que lo que yo hago, lo hago con dedicación y transparencia. No por afectar a nadie, no por ensuciar a nadie. Cada vez que me reúno con una persona, digo, no solo hagamos contenido, vamos a ayudarnos mutuamente para que tú subas y yo también, que nadie se quede atrás. Y vivo promocionando a todo el mundo. Yo quiero ver lo que va a pasar de ahora en adelante. Quiero ver qué va a pasar, porque no quiero dar mucho preview, pero por ahí hay una gente que se están armando con un arsenal y dijeron que vienen a cambiar el movimiento a toda la música, que ellos se van a apodar los reyes del barrio. Yo no sé qué va a pasar. Yo voy a tratar de estar de cerca, no de caer en medio de la guerra, como pasó con la guerra que estaba pasando ahora. Pero voy a tratar de estar de cerca, para estar viendo todo. Muchas gracias. Veo que el último video que, o el video que subí de un día en el estudio, ha cogido muchísima visita. Y gracias, mi gente. Sigan apoyando, sigan compartiendo, sigan dando like, sigan comentando, sigan suscribiéndose y nada. Vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante. Egal soltó su cuetazo. Vamos a ver qué dicen los tigres de ahora en adelante.